hola amigos de youtube les mostraré cómo ponerle efecto a nuestro sistema operativo de linux 16.04 como por ejemplo pueden ver algunos efectos como se ve las ventanas para esa persona amante de esos efectos entonces para instalar esa aplicación nos vamos a nuestro google software y buscamos unity luego que buscamos unity nos aparecerá unity 2 le damos ahí instalamos esta aplicación sólo pesa 2.9 mega no pesa nada eso se descargará de una vez ahora si queremos efecto a nuestro sistema operativo para que no se vea tan vacío entonces lo siguiente es entrar a la aplicación entonces les enseñaré cómo poner los efectos luego que nos sale todo esto en general en general podemos ver que dice animaciones las tengo random para que salgan todas las que tengo pero puedo poner al abrir una ventana magilán y al cerrar una ventana voy a poner saiki y podemos ver lo que hace hace como aladino entonces podemos poner un efecto fijo haciendo esto siempre recomiendo que pongan la mejor calidad de textura porque se lo ponen muy rápido ven como se ve la ventana como borrosa les recomiendo que gaten un poco de memoria pero la pongan a la máxima calidad esta aplicación tiene mucho muchas cosas que podemos ver y ir puyando para que podamos ir viendo todo sobre nuestro sistema esto fue lo que quise mostrarle amigo de youtube quise mostrarle este pequeño vídeo de algunos efectos en ubuntu 16.04 hasta la próxima suscribanse comenten cualquier duda o opinión